Son como increíbles, ¿no? Dan casi, son de risa, ¿no? Probablemente a lo mejor en programas de fin de año que, bueno, que hacen de Nochevieja, pues a lo mejor pongan algún sketch con las encuestas de Tezanos porque no hay quien se las crea. No acierta casi nunca, vamos, no acierta prácticamente nada. Es casi increíble que el Partido Socialista suba 3,4 puntos de un mes a otro. Es casi increíble que no le afecte... Bueno, eso con los guisos de Tezanos, eso es posible y más. Ya, ya, pero por eso, porque está cocinado, porque es absolutamente increíble, porque a los españoles les preocupa mucho su país. De hecho, se ha visto en Andalucía, que también han votado en clave de Cataluña, han votado muchos andaluces diciendo, es que yo quiero que mi país siga junto. Entonces, hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, hemos visto que los resultados son mucho mejor, hemos visto que el Partido Socialista sí que le penaliza la acción de gobierno, sí que les penaliza lo mal que gestionan, sí que les penalizan las promesas que hacen porque son irreales e incumplidas, porque no van a poder subir todo lo que dicen, no van a poder subir las pensiones, el sueldo de los funcionarios, el salario mínimo interprofesional ya lo han subido, pero no van a poder con todo, al final van a tener que subir impuestos y eso les va a enfadar a la gente, entonces van a decir, bueno, me han subido aquí, pero me lo quitan aquí. Entonces, al final, el Partido Socialista se sabe lo que es, que es un partido que es especialista en dilapidar el dinero público. De hecho, generalmente las políticas más liberales intentan bajar impuestos y generar dinero y luego llega el Partido Socialista y pasa a llevar a cabo una política de reparto de dinero, básicamente. Entonces, yo creo que está totalmente confundido, que había que interpretar las encuestas de Tezanos al revés, básicamente. O sea, entender que no sube el Partido Socialista, que le penalizan... Si lo intentamos al revés, el batacazo para el PSOE puede ser espectacular. Sí, yo no creo que el PSOE vaya a salir inmune de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha hecho en los últimos tiempos. José, ¿qué te parece?